Buenos días mi gente, espero que estén pasando un extraordinario día. Mi nombre Carlos Santa Cruz y ya listo con todas las noticias más importantes. Hoy en la mañanera el presidente López Obrador tocó un tema muy importante, sobre los últimos ataques del INE que le tumbó un spot y le quiso censurar sus mañaneras en Hidalgo y en Coahuila porque supuestamente en el spot había hablado del Papa Francisco. AMLO dijo que cuando Felipe Calderón fue presidente comulgó con el propio Papa y nadie en ese tiempo dijo nada. Ya basta de hipocresías, reclama el presidente López Obrador. Vámonos rápidamente a ver lo que sucedió esta mañana en la conferencia mañanera. No me preocupa en lo personal porque tengo mi conciencia tranquila. Además estoy acostumbrado, yo vengo de la lucha social. ¿Qué no me han hecho? ¿Qué les puedo, qué no les puedo contar sobre eso? Pero lo que queda de manifiesto es que hay un interés en regresar a un régimen autoritario, corrupto y de simulación, porque muchas organizaciones llamadas no gubernamentales no lo eran, eran como organizaciones alcahuetas del régimen y guardaban silencio, no la mayoría, yo diría una minoría. Las más chiquitas, sí. Sí, las más pequeñas y lo pequeño es hermoso. Pero aquí vemos, por ejemplo, lo de esta organización a favor de la corrupción o no sé cómo se llama, el señor Claudio X. González, recibiendo recursos. Bueno, qué bien que sale el tema. Facebook acaba de dar a conocer, hace relativamente poco, no sé si tengan la noticia, de que cancelaron cuentas que se creaban en Estados Unidos para atacarnos. Facebook. Y la empresa que manejaba esto es, al parecer, habría que verlo, una de las empresas que señala Lozoya a las que se les entregaban dineros originados por sobornos. A ver si no tienen la nota. que además habría que ver quiénes estaban financiando todo esto. Entonces, ya basta de hipocresía, de simulación. Ayer retuitea, Felipe Calderón, un comentario en donde nos impiden, o mejor dicho, el Tribunal Electoral confirma que no debimos utilizar la imagen del Papa. Bueno, lo hicimos porque consideramos que el Papa es un jefe de Estado y que además un Papa consecuente, para que quede claro, es el dirigente religioso político que ha hablado con más claridad en México sobre los grandes y graves problemas nacionales. es él y el expresidente Salvador Allende. Bueno, pero ¿por qué comento todo esto? Por la hipocresía. Ayer, ayer les decía, retuitea Calderón un mensaje donde se celebra que me hayan impedido hablar del Papa Francisco. Cuando él, siendo presidente, va a una misa, que viene un Papa, el anterior, y comulga siendo jefe del Estado mexicano. Pero eso es lo que caracteriza al conservadurismo. Por eso señalo, hablo de la hipocresía del conservadurismo. Ese es un distintivo. Décimo, decía Monsi Valls que la verdadera doctrina de los… Él no decía conservadores, sino de la derecha, era la hipocresía. Entonces, todo lo que crearon de sociedad civil, de organizaciones no gubernamentales que lo fomentaron durante el periodo neoliberal para simular los independientes. Acuérdense cómo engañaban. Ahí están los independientes, independientes del pueblo. No hay independientes del poder. Todas esas maniobras que utilizaron para engañar al pueblo mientras saqueaban. Estamos viendo lo del aeropuerto. Cuando los ambientalistas, algunos, para no generalizar, se opusieron, la mayoría guardó silencio, cómplice. Llega el conservadurismo a la presidencia y las organizaciones que existían, no gubernamentales, las cooptan. Incluso en el gobierno hay todavía una institución para financiar a estas organizaciones. Entonces, no, claro que vamos a ser respetuosos de las organizaciones sociales, ciudadanas, de la llamada sociedad civil, que antes se le conocía como pueblo, nada más que adquirió más estatus, subió de nivel. Respetuosos, pero que sean verdaderamente independientes. Eso es todo. Es como el caso de los medios de información. libertad absoluta, no va a haber censura, no va a haber censura. Los intelectuales orgánicos, les decía yo la vez pasada, lo que expresó Aguilar Camín, de mi persona, me insulta, lo lamento mucho, pero es el bendito coraje. ¿Por qué? Bueno, pues Aguilar Camín literalmente se sube al tren de Salinas. Salinas comienza su campaña en un tren aquí, en la Ciudad de México, y ahí va Aguilar Camín. Y desde entonces, y lo mismo Krause, es una intelectualidad a modo. Entonces, ahora, pues es natural que estén molestos y que hablen de que se deben de reagrupar todas las fuerzas en contra nuestra para que haya contrapesos. y desde luego sí puedo diferenciar. Son muy pocos, por lo general, el académico, el intelectual en situaciones de transformación busca mantenerse al margen y siempre con el argumento o la excusa de que son independientes. Cuando yo considero que en un momento de transformación todos debemos de ayudar, más los intelectuales, más la gente de la academia, pero suele pasar. y la 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 Gracias.